Camino por la ciudad Mirando al cielo La lluvia me hace pensar Que tú estás lejos La gente viene y va Yo me congelo Solo para ti Aterrizar En tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver ¿Por qué no estás? Camino por la ciudad Busco tu boca Nadie sabe ¿Dónde estás? Creo que estoy sola La gente viene y va Yo solo espero Justo en el mismo lugar A tu recuerdo A tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Todo habla de ti Contra todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo encontrar Me pregunto por qué Te p Gracias.